Tiempo de risa, de sol y de mar, del verano que llega trayendo el amor Como un velero que a puertos llegó, has venido en el viento a mi corazón Eres mi máxima estrella, eres la flor y la arena, espuma la brisa, el cielo azul Por eso dime tu secreto de amor, para tener un motivo Porque vivir y de tu mano abonar, con dirección al horizonte cruzar Por eso dime tu secreto de amor, para fundirme despacio Con tu calor y entre la arena y el mar, dejarnos llevar por la más loca pasión Tiempo de sueños, de felicidad, de decirte te quiero, a ti nada más Y con un beso, sellar nuestro amor, dibujar donde sea, gran tú y yo Eres mi máxima estrella, eres la flor y la arena, espuma la brisa, el cielo azul Por eso dime tu secreto de amor, que conocer lo prohibido, quisiera hoy Entre la arena y el mar, entre la noche y el sol, con la más loca pasión Por eso dime tu secreto de amor, para tener un motivo Porque vivir y de tu mano abonar, con dirección al horizonte cruzar Y de tu mano abonar, con dirección al horizonte cruzar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.